Esta mañana, este caso de Veracruz, que por fortuna entiendo que ya tuvo un desenlace más o menos positivo. Joshua Molina Medina, de 5 años, fue robado afuera de su casa anoche. La mamá del niño se presenta desde ayer en la Fiscalía de Veracruz para presentar la denuncia. Oiga, se robaron a mi hijo. Le dijeron, señora, estamos bien ocupados, véngase mañana. Oiga, le robaron a mi hijo, véngase mañana. Básicamente fue lo que le dijeron. Estaba jugando el chavito a las 9.30 de la noche, afuera de su casa, en un fraccionamiento allá en el norte de Veracruz. Se acerca un automóvil de color azul, se baja un sujeto, un joven, toma al niño y se lo lleva. Gracias a que la mamá se movió, buscó a gente en redes sociales, hizo ruido, presentó demanda. Bueno, mire, esta mañana es la mamá de Yeshua en la Fiscalía de Veracruz, pidiéndole en lágrimas a la Fiscalía de Veracruz que por favor atendieran el caso de su hijo. A ver, vamos a escucharlo. Yo creo que esta es prioridad de un detenido, que es detenido y está en la cárcel, pero mi hijo no aparece. Yo no veo, yo no veo que ellos hagan algo por encontrarlo. Hasta ahorita no han activado la alerta, pero cuando esta noche me dijeron que lo habían hecho y eso es una falsedad. La Fiscalía no ha recibido ninguna llamada hasta ahorita. Yo les llamé y me dijeron que tenían otras cosas que hacer y eso no se vale. No sé por qué le están dando prioridad a un detenido y no le dan prioridad a esto que es más importante. Bueno, gracias a que su familia se movió, gracias a que su mamá se fue a plantar, así como la acabamos de escuchar, a la Fiscalía, que está muy ocupada allá en Veracruz, a la presión que comienza a hacer la sociedad en redes sociales, para que le dé un poquito de vergüenza al fiscal o a la fiscal allá en Veracruz y al gobernador Cuitláhuac García, que es otro caso de gobernador que no ata ni desata, pues se pusieron a trabajar y esta tarde, este mediodía, ha trascendido que el niño ya fue recuperado y nada más, es todo lo que se ha dicho al respecto. Pero de verdad es, insisto, se puede ver de dos maneras. Como les comentaba hoy en redes sociales, podemos ponernos en la posición de que estamos, a lo mejor algunos medios, según la lectura que tiene alguna gente, algunas personas, muy respetable, de que estamos magnificando las cosas de inseguridad para tratar de perjudicar al gobierno del presidente López Obrador. Esa es una lectura respetable. Y la otra es decir las cosas como son, claras y directas, para entender que no importa de dónde venga o cuánto tiempo tenga el problema de inseguridad, de descontrol, de todo lo que me quieran decir, hay estados que están en una peligrosísima espiral de delincuencia, de inseguridad, de violencia, que no encuentran eco en quienes están obligados por ley a tener eco y a dar eco. Y con eso me refiero a dar respuestas. Porque esa es su chamba, es su trabajo, para eso están ahí. Como lo hayan recibido, ya es un año, es un año. Y lejos de que se comiencen a ver, por lo menos algunos veces decir, bueno, por lo menos se medio detuvo, o ya hay control y es que ya se ve la policía, ya hay operativos, ya se siente un poquito, ya respira un poquito más en la noche, no se siente uno con el corazón arrugado, a ver si llega uno a la casa. No, es todo lo contrario, vamos en reversa, vamos en reversa, en muchos sentidos. Pero bueno, cada quien, y les comentaba yo, ojalá, ojalá, para los que opinan y llenan las redes sociales con estos comentarios de que, ah, es que tú te callabas la boca cuando Peña Nieto era presidente y no decías absolutamente nada. Bueno, pues es una, esa es su opinión y seguramente no han leído el trabajo ni lo, ni lo escucharon y lo respeto. Digamos, es por ignorancia, ¿no? Pero ojalá nunca los alcance y no los toque la inseguridad, porque las familias que han sido tocadas por la inseguridad, en algún momento, saben y están en la línea de la desesperación de decir, ¿hasta cuándo? y ¿hasta dónde? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!